Báilame bien, bien con esa boca, bésame, con esa corpa rota, ve, con tus manos y el tener Así, así señoras, así señoras, buenas noches, y estamos aquí en el escenario de la Pucarón para todo el club, que nos bailes y nos vas a mi gente, salvos a vos El movimiento de tu cintura es mágico, como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático, ese sebo está en estado crítico Intensión de objetivos clásicos, con algo puro sentimiento implícito Con la mirada comprenderlo es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos Báilame bien, bien con esa boca, bésame, con esa cuerpo a rota, ve, con tus manos y el tener ¿Y cómo es eso? Con esa curva que me atrapa, con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, taca, y una gana que me delatan Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, taca, y una gana que me delatan, matan Así que ríe esta brasa, mi gente